Martín Barrón Cruz es profesor e investigador del INACIPE. Martín, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Bien, Javier. Mucho gusto saludarte. Gracias que tomas la llamada. Oye, fíjate, si revisamos los temas, Martín, fíjate, te voy a decir sobre qué te queremos preguntar. Uno, sobre el caso del Jeven. Dos, sobre el Código Penal Único. Y tres, sobre la Gendarmería Nacional. Una opinión sobre el asunto del Jeven. ¿Qué piensas? ¿Qué reflexionas? ¿Qué pensar sobre este caso? Yo he insistido desde hace un buen rato que la muestra de la presencia de la delincuencia organizada está en la ciudad. La disputa por los mercados es enorme, porque la Ciudad de México y el Valle de México implica un mercado bastante lucrativo para quienes se dedican al narcomenudeo y para el atáfico de drogas. Entonces, decir que no hay delincuencia organizada me parece bastante aventurado. Además, si revisamos también todas las detenciones del sexenio pasado, muchas de ellas se hicieron dentro de la Ciudad de México o en la periferia en el Estado de México. Lo que vemos es una presencia, si tomamos en consideración la propia definición de lo que implica delincuencia organizada, son tres o más personas que tienen el objetivo de traficar, de vender droga. Sí, entonces, al final de cuentas, la propia definición, que no es mía, que está en la Convención de Palermo, pues no se está diciendo esto. Entonces, decir que no hay delincuencia organizada me parece bastante complicado. Entonces, no sé qué estamos entendiendo por delincuencia organizada. ¿Tienes, digamos, lanzas alguna hipótesis de lo que pudo haber pasado ahí? Entiendo que es un asunto de una, no, este, hijo de Martín, de una subjetividad total, pero ¿tienes alguna hipótesis? Mira, Javier, ¿qué es lo que yo he insistido? Y no solamente en este caso para el Distrito Federal, sino en muchos casos. Tenemos el caso de Salvácar en Ciudad Juárez y tenemos otros ejemplos, donde a lo mejor uno está departiendo con amigos que en realidad a lo mejor tenías tiempo de no verlos y no sabes en realidad a qué se dedican. Y a lo mejor una persona o un miembro en una fiesta está involucrado con la delincuencia organizada y entonces van por él. Pero tú estás en ese momento, como diría alguien, en un momento y en un lugar que no deberías de estar. Pero la verdad es que debes de estar porque estás ahí, estás conviviendo, estás departiendo. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Llegan y levantan a todos los que están ahí. O sea, yo no me voy a arriesgar como parte de la delincuencia organizada para que alguien después vaya y me identifique. En automático me llevo a todos los que están. O sea, eso puede pasar, esa es una hipótesis. La otra es que en verdad todos quienes están ahí podrían estar involucrados, pero eso no lo tendrá que decir la autoridad a partir de la investigación. Bueno, tema dos, código penal único que incluso se va a discutir entre el 16 y el 19 de julio en el periodo extraordinario de sesiones. ¿Qué ves por ahí, Martín? Bueno, mira, aquí es algo que ya se ha estado insistiendo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. El código penal único, el código procedimientos único. Yo insisto, deberíamos de haber hecho un código para ciertos delitos, es decir, unos 15, 18 delitos que son los comunes. Por ejemplo, el homicidio. El homicidio se presenta en términos generales, hombres, mujeres, pero hemos hecho también diferencias. Ahora hay protocolos para el feminicidio. Y esto, si nosotros lo establecemos desde el código penal único, establecemos penas homogéneas para ciertos delitos que son los que lastiman más quizá al entorno social, como puede ser el homicidio, la violación. La violación es exactamente lo mismo. El caso se presenta, punto. Y debemos de poner sanciones homogéneas. No podemos estar pensando en lo que los estados han hecho, ¿no? Sí, al código penal único, el próximo periodo ordinario de sesiones, extraordinario de sesiones. Pero con estas limitaciones, Javier. A ver, tercer tema, y entiendo que es toda una miscelánea, que es un tema que medio hemos platicado, pero ahora vamos otra vez a detalle. Ya es inminente la creación de la gendarmería. Nos informaba ahí de la Secretaría de Gobernación que esto podría ser por el mes de septiembre, ¿no? Incluso 16, 17 de septiembre. A ver, ¿qué pensamos de esto? Porque dice que va a iniciar la gendarmería con 5 mil personas, 5 mil policías, policías que hoy estarían en extraordinarias condiciones de aprendizaje, una formación nueva. A ver, no adelanto más, más bien tú dinos, Martín. Mira, Javier, aquí, bueno, ya con esta información que se ha dado, que se han vertido, el proyecto original eran 10 mil militares. Ahorita, en el comentario que tú haces, son 5 mil policías. Es decir, ya aquí cambiamos un poco el esquema. Del proyecto original, el proyecto original era ese, 10 mil policías. Pero sí, 10 mil militares convertidos a policías. Aquí tenemos una serie de problemas. Hay diferencias básicas que yo creo que no se deben de perder, por más obvias y por más naturales que sean. Uno, es el uso de la fuerza. Los militares, por ejemplo, son entrenados para usar todo el poder militar, en contra de sus enemigos. El policía no. El policía tiene la obligación de detener incluso a aquella persona que haya transgredido las normas. Entonces, aquí, el segundo punto es que estamos confundiendo enemigos con delincuentes. Un militar ataca a un enemigo del Estado y el policía trata con ciudadanos que han cometido un delito. Esos son dos elementos que nosotros no podemos olvidar. Entonces, ¿cuál adiestramiento? ¿En qué adiestramiento estamos dando, ya sea militar o sea policía? Tercer elemento, ¿a quiénes están sujetos ambas fuerzas? Los militares tienen su propio fuero militar y son juzgados, tienen ciertas normas. Los policías no. La policía forma parte de la sociedad civil y debe sujetarse a las reglas sociales. Y en cuarta instancia, pues la famosa rendición de cuentas. Las Fuerzas Armadas no necesariamente rinden cuentas a la sociedad civil. La policía hoy en día pues está más en el escrutinio de la sociedad. Bueno, Martín, te estaremos buscando. ¿De qué, Javier? Oye, te agradezco mucho la participación. No, ¿de qué? Muchas gracias, Javier. Un abrazo.